El empresario y presidente de la Cámara de Comercio Americana en Nicaragua, Mario Arana, sugirió al gobierno mayor transparencia en cuanto a los informes de casos positivos de coronavirus en nuestro país. Es bien difícil conocer lo que piensa el gobierno, ¿verdad? Porque como que no está siendo muy transparente, ¿verdad? Da estos informes diarios, pero casi nadie lo cree, ¿verdad? Porque eso sí lo acompaña de cuántas pruebas estás haciendo al día, a lo mejor es más creíble, ¿verdad? Pero no se está diciendo nada de eso. Mi sugerencia al gobierno es que deje de ser tan opaco, que sea más transparente y que creo que se lo puede comprar grados de credibilidad que hoy por hoy no necesariamente tiene. Mira, el problema que yo veo en Nicaragua es el siguiente. Nicaragua para enfrentar esta pandemia necesita recursos importantes, recursos frescos, importantes. En ese sentido, la gestión que se hizo de buscar 450 millones del Fondo Monetario, pues va en la dirección correcta. Pero ¿cuál es el problema? Que le dicen que por el momento nada. Que tal vez en junio, porque no han dado un sentido de urgencia, no han proyectado un sentido de urgencia, no aparenta el país como que está siguiendo las normativas, ¿verdad? Aunque ahora se dice que supuestamente pues sí, la verdad es que se ha sentido un vacío. Y ante ese vacío el sector privado pues salió a hacer un llamado a sus empresas a que cumplieran con determinados protocolos, salió a hablarle a la sociedad y decirles, miren, hay unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, van en esta dirección, hagamos esto. Pero el problema es más complejo, digamos, que es simplemente la prevención, ¿verdad? Y es decir, medidas solamente de salud. En realidad el problema es económico, social. Mario Arana se refirió a las distintas proyecciones económicas que existen para Nicaragua en los próximos meses. El Banco Mundial dice que va a haber una contracción de menos 4,5. El Fondo Monetario habla de una contracción de menos 6%. Funides habla de un rango de entre menos 7 y menos 13. Eso es lo que nos dice de que el impacto va a ser más fuerte en la contracción de los años anteriores, de los dos años anteriores. Para que saquemos una idea, pues, o sea, nos va a golpear. Y nos va a golpear por diferentes razones, pues, ¿verdad? Es decir, aquí hay canales de transmisión a través de las exportaciones que van a perder valor, que van a perder volumen probablemente, a través de las remesas, ¿no? Estamos en sectores que típicamente son afectados por el desempleo, sector de servicio, ¿verdad? A través de canales potencialmente, pues, ¿verdad? Actividades que realmente se van a contraer, como el turismo, por ejemplo, ¿verdad? Solamente ahí ya tenés tres grandes ámbitos de transmisión de la contracción que se está dando a nivel mundial. Y además, pues, está típicamente el financiero que está afectado en todos los países, ¿verdad? Entonces, es el golpe fuerte. ¿Qué puedes hacer con esos recursos que se te liberan? Para serte franco, yo entiendo que aquí hay necesidad de protección para los doctores, los médicos, las enfermeras en el sector salud. Para Noticias 12, Castalia Zapata.